Luis Quintero, presidente del Consejo Municipal, dio a conocer los diferentes trabajos en materia legislativa que adelanta el Ente, entre ellos la Ordenanza de Policía Municipal y la Ordenanza de Regularización de Licores. Señaló que en la reunión sostenida con las Fuerzas Vivas del Municipio, la Cámara Municipal enfocará y fortalecerá los esquemas de seguridad de la jurisdicción. Hemos nosotros en el primer esfuerzo que se ha hecho en esta primera reunión que se realizó con los cuerpos de seguridad en todo el Estado, tenemos como trabajo asignado la discusión de dos importantes ordenanzas que van a estar ya puestas sobre la mesa. Ordenanzas que forman parte de la agenda legislativa. Me refiero específicamente a dos ordenanzas muy importantes como es la ordenanza de la creación de la policía municipal que ya tenemos el proyecto en la mesa, ya va a ser discutido preliminarmente en la comisión de legislación para luego ser evaluado en plenaria y poder empezar la discusión de esta importante norma, este importante marco legal que va a contribuir de algún modo con lo que es la operatividad de la policía municipal en el municipio. Pero del mismo modo también tenemos en la mesa la ordenanza de licores, es una propuesta de reforma total de la ordenanza que también ya comenzó a ser difundida. Con relación a la propuesta de la creación de la oficina municipal del ZUNDE destacó. Creemos y queremos tener acá en el Vigía esta sede que vendría también a contrarrestar lo que es la grave crisis de desabastecimiento, de especulación que también confronta este sector. Debo informar que por parte de uno de los concejales informaron que ya está por parte del gobierno nacional en desarrollo esta iniciativa que va a ser en el centro cultural donde van a tener la sede el ZUNDE y que ya también se están haciendo los esfuerzos a nivel nacional para nosotros tener en el Vigía la oficina de protección al consumidor, en este caso el ZUNDE como es llamado actualmente. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.